El hartazgo y la falta de atención por parte del gobierno estatal provocaron que a las afueras del Palacio de Gobierno, integrantes de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, liderados por su presidente Esther Merino Badiola, exigen la solución a los problemas que afectan a las y los comerciantes correctamente establecidos. Merino Badiola comentó que los hechos como el plantón magisterial y las movilizaciones sociales han dejado a su paso un total de 22 comercios del Centro Histórico en la Quiebra, sin que las autoridades les brinden una atención oportuna. Esther Merino comentó que horas antes, un grupo de 15 personas ingresaron al Palacio de Gobierno para participar en una mesa de negociación con altos funcionarios. Sin embargo, dijo que no se presentó ninguna autoridad competente, razón por la que aún no hay soluciones. Para darnos una respuesta negativa a todo, pedimos seguridad, no pueden, porque si meten la seguridad puede haber un 2006. Pedimos, bueno, la restitución, el pago de daños, que no, que no pueden, que el daño lo tienen que pagar quienes lo generaron. Ellos dicen que son los vándalos, ellos dicen que son los macheteros y que si ellos generaron los daños que ellos lo paguen. Entonces le decíamos nosotros, señor, el Estado está para brindar seguridad y yo no sé quiénes son esos vándalos, pero si usted no los atiende, del 2 de octubre y de todas las fechas que hemos sido violentados en nuestros derechos. Explicó que esto muestra la falta de ingobernabilidad en Oaxaca. Como ejemplo expuso que cada que se aproxima un evento o la llegada de algún funcionario, las autoridades tratan de evadir y tapar el problema. Esa es una de las cosas que se vieron, lo que no se ha visto son todos los daños y todos los perjuicios que hemos tenido nosotros, pero que ellos no pueden hacerse cargo de eso. Parece ser que este gobierno está acostumbrado a dejar las cosas al límite, hasta donde ya más la gente no puede y tiene que tomar acciones de bloqueo de calles, apoyarse de diputados, apoyarse de políticos. Merino Badiola aseveró que es imposible trabajar en las condiciones de ingobernabilidad en las que se encuentra la capital oaxaqueña. Puntualizó que solo exigen seguridad para la ciudadanía en general. Pues ahorita vamos a ver porque hoy ya son otras condiciones. Los compañeros que están allá adentro que son 15, probablemente se inicie una huelga de hambre. Veríamos nosotros, ya se comentó anteriormente la denuncia a penal y la queja ante derechos humanos y una comisión a México. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.